De las cosas que teníamos coincide el universo, hay zombies, todavía hay gente inmune, los héroes, y puedes crear armas, mejorar tu personaje, además de disfrutar el multijugador tan divertido del primer Dead Island. En cuanto a lo nuevo, hay una localización nueva, en California, donde estamos ahora, aunque no puedas verlo porque estamos encerrados todo el día. Hay vida afuera, y nuestros héroes también son nuevos, de California, la gente del estado, y tenemos una historia nueva. La infección ha llegado a California y es tan mala que el gobierno ha dejado abandonado el estado a su suerte. Tú eres el héroe, eres inmune, y has decidido quedarte, quieres vivir porque eres inmune, eres el héroe para la gente que te rodea, puedes salvarlos, ayudarlos, además eres bueno en esto de matar zombies, y eso es lo que hace. Venice está en el juego, es parte de esta zona de Los Ángeles donde podemos jugar, que comprende desde Hollywood hasta la playa, más o menos. Hay una segunda área que está en San Francisco, alrededor del puente Golden Gate, y la tercera es secreto. Para el trailer de Dead Island 2 lo tuvimos fácil. Queríamos enseñar algo que fuera totalmente californiano. Desde el iPhone del principio ya te dices, esto es California, es divertido, es lo más. Sale a correr, decir hola a la chica guapa. Es tan californiano que desde el inicio queríamos que fuera así. Mostrarte que es divertido, que mola desde el principio. Esto es divertido y divertido y divertido desde el principio.